Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Bueno y claro, alguien que conoce y mucho, hablamos de una médica dermatóloga en este caso. ¿Por qué? Porque empiezan ya los meses de noviembre, diciembre, empieza un poquito más el buen clima, salvo hoy, ¿no? Que está nublado, pero digo, en líneas generales tenemos que protegernos mucho más del sol. Ya se lanzó la campaña número 30 nacional de prevención contra justamente el cáncer de piel. Del 13 al 17 de noviembre van a estar estas jornadas de chequeos gratuitos en distintos centros de salud de todo el país, promoviendo la revisión de algunos lunares, justamente con varios médicos especialistas en dermatología. Nosotros vamos a hablar con la doctora Ana de Pablo, matrícula nacional 75.814, ella es médica dermatóloga, miembro justamente de la Sociedad Argentina de Dermatología. ¿Cómo le va, doctora? De Pablo, muy buenas tardes. Romina Soaznavar la saluda. A ver, doctora, si no se está escuchando. Hola, hola. ¿Alson? Ah, ahora la escuchamos perfectamente. ¿Ahora sí? Sí, doctora, buenas tardes. Un gusto. Un gusto. Bueno, doctora, yo recién hacía mención, no sé si usted había podido escuchar justamente la introducción de esta campaña, ¿no? Esta campaña nacional de prevención contra el cáncer de piel que ustedes y la Sociedad Argentina de Dermatología hace muchísimos años que la hace concienzudamente tratando de que la gente, de toda la sociedad en general, ¿no? Tomemos conciencia de lo importante que es prevenir el cáncer de piel, de controlarnos, de a lo mejor si tenemos algún lunar o irregular o que cambió de color o que cambió de forma, bueno, ir, ¿no es cierto?, al dermatólogo o al médico, concurrir, preguntar y de esta manera poder prevenir justamente el cáncer de piel, doctora. Hola, doctora. Nosotros queríamos preguntarle, ya que estamos abordando, bueno, este tema, ¿cómo de alguna manera en estos meses que vienen podemos, primero, cómo surge el cáncer de piel? Digo, si tiene algunos síntomas, algún signo, más allá de los lunares, ¿cómo podemos darnos cuenta, doctora? Los cánceres de piel, sí. Los cánceres de piel se manifiestan de distintas maneras. Puede aparecer como una lesión, una herida en la piel que no cicatriza. Puede aparecer como si fuera, que parece un granito, pero un granito que no se va, ¿sí? Obviamente, si yo tengo una mancha, un granito, que normalmente el granito en dos semanas se va y hace dos meses que lo tengo, bueno, tengo que consultar porque eso no debería persistir ahí. Después, obviamente, están los lunares. Si tengo un lunar de toda la vida que cambia o me aparece un lunar nuevo, entonces tengo que consultar. Bien. Por ejemplo, hay personas que tienen como si fueran lunares, pero no son de color marrón o café con leche, sino son como rojitos. ¿Eso también, doctora, hay que consultar? Bueno, están unos lunares que son rojos, rojos. Esos se llaman nebos rubí, no son lunares, son de vasos sanguíneos, así que esos no traen ningún problema. Obviamente, esos aparecen a partir de los 30, 40 años. Entonces, a algunos les salen dos o tres, otros les salen un montón. Y eso está genéticamente predispuesto. El padre, la madre o ambos los tienen y empiezan a salir en esa altura de la vida. Esas lesiones son benignas. Pero bueno, un lunar que es marrón y que pierde el color o que era un lunar clarito y se pone muy oscuro o que el color era parejo en todo el lunar y de golpe una parte pierde el color o cambia el color. Bueno, todas esas cosas, sobre todo los cambios, son las cosas que tienen que motivar la consulta. Bien, o sea que uno debería por lo menos tratar de observarse. Imagino yo esto, más allá de un espejo, a veces tenemos lunares en la espalda o en partes que no son tan visibles, así que uno debería por lo menos autoexaminarse o tratar de, concienzudamente, no sé si todos los días, pero tratar de verse, de estudiarse el cuerpo y de cuidarse. Doctora, estaba pensando en este caso qué pasaba con los protectores solares, ¿no? Porque ahora cualquiera de nosotros entra en una farmacia, ve que a lo mejor dice 20% de descuento en la protección solar, de acuerdo también con distintos factores, ¿no? No es lo mismo protección solar de 30 que de 50 o de 80 inclusive para aquellos que tienen algún problema en la piel. Primero, ¿por qué son tan caros? Y segundo, ¿qué es lo que pasa que no lo cubre ninguna prepaga, ninguna obra social? O sea, ¿no son como tratados como, no sé si llamarlos medicamentos, entre comillas, digo, siendo justamente que nos ayudan a prevenir en cáncer de piel, que es este tema que estamos mencionando, ¿verdad? Sí. Los protectores solares son considerados productos cosméticos. Ajá. Por ello, no entran dentro de la cobertura de la seguridad social. Claro. Y no hay manera que esto se revierta, ¿no hay manera, doctora, por ahora? Digamos, no creo que haya en ningún lugar del mundo, bueno, ninguno no, pero en Australia existe, que es un lugar donde hay mucho cáncer de piel, existe la venta de protectores como si lo que nosotros llamamos acá un genérico, no es de ninguna marca en especial que asegura una protección determinada, por ejemplo, un factor de protección 30 o más, pero no es, no pertenece a una marca, se venden en grandes volúmenes, o sea, tal vez uno puede comprar un envase de un litro y tienen un precio económico accesible. Sí. Después están igual los protectores de todos los laboratorios que uno tiene posibilidad de comprar. Si uno no puede comprar el de una marca determinada, tiene acceso a eso. Por qué, ¿con qué diferencia uno de otro? Bueno, generalmente estos como genéricos o económicos tal vez vienen en una sola presentación que puede ser una crema. Sí. Los laboratorios hacen desarrollo para tener productos que se puedan usar en pieles grasas, en pieles muy secas, en pieles con alergia, digamos, todos esos distintos tipos de protectores que sacan, que son efectos secos, que son cremas, que son inbulciones, que vienen en spray para las zonas con pelo, etcétera. Todos esos desarrollos implican una inversión que obviamente el laboratorio recupera con la venta. No creo que en nuestro país, así como no es en casi todas las partes del mundo, salvo Australia, el protector ingrese dentro de lo que es el descuento de alguna cobertura médica, porque hay un montón de otros productos que deben ser cubiertos y lamentablemente hay prioridades y se cubren algunas cosas y otras no. Mientras sea considerado un cosmético, no va a ingresar. Hubo una tentativa hace unos años en la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no avanzó de tratar de que se incluyeran en las coberturas médicas. Creo que la Argentina en este momento, por las dificultades económicas que pasa, incluir los protectores realmente no es una prioridad y por eso no creo que ingrese en el futuro próximo. Volviendo, doctora, a la campaña, ¿cómo y dónde se va a llevar a cabo esta campaña de prevención contra el cáncer de piel? ¿Me podés repetir que...? Sí, decía, justo volviendo a esta campaña, ¿cómo y dónde se va a llevar a cabo? La campaña se realiza a lo largo de todo el país. La atención es gratuita, se hace en lugares públicos y lugares privados. La Sociedad Argentina de Dermatología tiene en su página web, que es sad.org.ar, o se puede entrar directamente en la página que es cancerdepiel.org.ar, y uno ingresa ahí y puede ver los hospitales o sanatorios o consultorios, donde se va a hacer la campaña, los horarios de atención y la forma como hay que concurrir. Hay lugares que puede ser una demanda espontánea y hay otros lugares donde hay que pedir un turno previamente. Perfecto, perfecto. Doctora, ha quedado clarísimo. Le agradecemos como siempre mucho esta comunicación con Nora 15. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarte. Al contrario, buenas tardes. Hablábamos con la doctora Ana de Pablo, matrícula nacional 75.814, médica dermatóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. ¿Cómo tenés que hacer? Es una campaña gratuita. Acordate, si lo necesitas, si tenés a alguien, algún familiar, que ingresen directamente a la SAD, que es la Sociedad Argentina de Dermatología.org.ar, o si no, a esta otra página, que es cancerdepieltodojunto.org.ar, allí podrán acceder al listado de establecimientos adheridos y acudir al que les resulte más cercano.